A Nisiriel, Aelma, Iae, Sinirene, Eae, Asariel, Emenem, Ciriel, Iliandia, A Nisiriel, Aelma, Iae, Adoriene, Iae, Kenasem, Dianena, Iae, Asiria. A Nisiriel, Aelma, Iae, Asiria. A Nisiriel, Aelma, Iae, Asiria, 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 Asir Pira Amita Nanimin, Mien Belanen Isinten Matini Paurim. Piren Had Alem Depir Ed Enasemes, Taurad Delama De Asgar De Kaltar. Asgar Alad Asera, Parid De Lendas Eves. Asgar Atalera, Pasimiles En Altar. Asgar Atalera, Pasimiles En Altar. Asgar Atalera, Pasimiles En Altar. Pista Am心iles En Altar. El venciere, no jinganani sesianin, oa humilva, o nadora, no jing, jisinina. Estelinam, nirinalanda, litada ilamindadai, aza alas tolinas, blanas asinemana. O nialitel, datara, veninamindadai, blanas, alamas, nortamama, tirimi, seminai. Ammingier, obster, it trishat, it norlor, guerrilam farrener, sober der river, o merrin. Iter, obster, skomir, tarener der himor, minjier, er der vida, darren id hanerren. Iter, obster, skomir, tarener der river, o merrin. Iter, obster, skomir, tarener der river, o merrin. Iter, obster, skomir, tarener der river, o merrin. Amén. 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 Ternorar omarte, atar, norar, libar, condeinar, acorde, cantigen en el día, ternorar, natorte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.